Este es el son de la cervechería Pisis Y dice así Ven a Pisis ven, ven a Pisis ven Ven a Pisis ven, ven a Pisis ven, ven a Pisis ven Aquí en todo Lima señores, la cervechería Pisis Usted puede ya comer, oye, una chitita frita También un lenguado y toda la gente que le gusta este biche Que ya venga aquí al piche señores Ven a Pisis ven, ven a Pisis ven Ven a Pisis ven, ven a Pisis ven El festival del ceviche, el festival del chupe Oye que rico sudado, la bari huela sabrosa El chile ganó el camarón y la concha me llorará Ven a Pisis ven, ven a Pisis ven Ven a Pisis ven, ven a Pisis ven Ven a Pisis ven, en el piano El maestro pianista Ven a Pisis ven, ven a Pisis pen Ven a Pisis ven Ven a Pisis ven Y no pie es muy rosa ¡Gracias! En el sitial El gallo canta Su secanto Por la mañana De Aguajirito se levantó ¡Oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Y amaneció En el sitial El gallo canta Su secanto Por la mañana De Aguajirito se levantó ¡Oh, oh! ¡En la cola! La osceta De Mocho Bustamante Y una cochita Y en la trompeta Señores ¡El grande! En la segunda trompeta El trompetista ¡Apici! 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 ¡Dame el carajito! ¡Apici! ¡Una chobeta y caprilla! ¡Apici! ¡Por eso que el país es sabroso! ¡Apici! ¡Por eso yo te digo mamacita! ¡Apici! ¡Apici! ¡En el chibarito también se goza! ¡Apici! ¡Oye, gran señor! ¡Apici! ¡Por eso te digo mucho! ¡Apici! ¡Oye, pa' vacilar! ¡Apici! ¡Ay, qué bueno está! ¡Ay, qué rica la doncella! ¡Ay, qué bueno está! ¡El país es sabroso! ¿Quién inventó esto? ¡Apici! ¡Javier Vargas! ¡De aquí lo amo! ¡Aquí baritos señores! ¡Es para gozar! ¡Oye, que la rumba! ¡Aquien que pinche caballero! ¡Oye, granada! ¡Oye, granada! ¡Oye, granada! ¡Vaya! 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 Gracias.